Ayer llegó de La Habana Ayer llegó de La Habana Mi cariñito que quiere yé Porque ya llegó cantando Ayer junto a su papá yé Los muchachos de Rivadios Cuando lo oyeron que quiere yé Formaron con los tambores Y los encerros que trajo al tren Formaron con los tambores Y los encerros que como El quiere que con el país El quiere que con el baile Rosa, bonera y rueda Los muchachos de los pies El quiere que con el país El quiere que con el baile El quiere que con el baile Mira formaron con los tambores Y los encerros que trajo al tren El quiere que con el baile Ay, si hubiera visto a Mara Cristina Como ha bailado en un solo pie Vamos a ver El quiere que con el baile El quiere que con el baile A mí me matan pero yo gozo Así decía José del Cepo El quiere que con el baile El quiere que con el baile Vamos para el monte Compay Música 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 Música